Dios le bendiga, hermanos. Este, me siento muy agradecido de nuevo estar aquí con ustedes para compartir un poco del libro de Apocalipsis. Es un gran placer, es un honor poder hacer esto con ustedes. Créame, aunque quizás no lo crean, yo aprendo cuando estoy con ustedes también, porque yo miro las respuestas, yo miro las, oigo las preguntas, yo pienso en el pueblo en que están pensando, y todo eso me ayuda a mí también en cuanto a saber cómo es que el material está siendo recibido. Y también, como siempre, la meta mayor mía es que queden inspirados. Inspirados, iluminados, y también, como siempre digo, un poco incómodos, ¿verdad? Que quizás oigan algo y piensen, yo no sé, hermano Juan, yo creo que se desvió un poquito, ¿verdad? Y está bien, está bien, porque entonces todo el mundo aprende así. Si te pudiera decir cuántas veces yo aprendí de esa manera misma. So, es un placer. Ya vamos por el versículo 4, creo, 4 del capítulo 1. Estuvimos 4 horas juntos y revisamos 4 versículos. Como yo dije, vamos a hacer esto hasta que Cristo venga, yo creo que eso va a ser literal. Lo único literal de Apocalipsis va a hacer eso. Ok, vamos a continuar con lo que estábamos hablando acerca de los títulos de Jesús. Lo último que hablamos fue que Jesús es el testigo fiel y que se refiere al hecho de que él fue fiel hasta la muerte y que ese título también es otorgado a aquellos que siguen sus pasos y son fieles hasta la muerte. Y el ejemplo vimos en la iglesia de Pérgamo, uno que se llamaba Antipas, que también sufrió el martirio y Jesús le llama a él, vamos a cambiarlo aquí, este, homartosmu, jopistosmu, mi testigo fiel. Así que no simplemente fue fiel hasta la muerte, sino Jesucristo le da ese título y él dice, es mi testigo fiel. ¿Verdad? Porque estaba dando testimonio acerca de Jesús. Mi testigo fiel. Ok. Hablamos también de esto, del testimonio de Jesús y como la palabra testimonio en griego es una palabra que se conecta también con testigo. Testigo en griego, martus. Testimonio, marturía. ¿Sí? Ok. Ahora vamos al versículo cinco por fin. El versículo cinco por fin de Apocalipsis. No se pueden quejar que nosotros sobrepasamos las cosas así bien flojas. Ok. El primogénito de entre los muertos, otro título de Jesús y de nuevo primogénito. ¿Por qué? Porque él resucitó de entre los muertos. Se dice primogénito porque fue el primero. Así que si su título es testigo fiel, testigo hasta la muerte, pero después de ese título viene primogénito de entre los muertos. Primogénito. Y si es primogénito, ¿qué significa eso? Primero. ¿Y qué es la implicación para los demás? Que vienen otros. Es como primicias. Las primicias no es todo. Son las primicias, vienen luego otras, ¿verdad? Pues lo mismo con este asunto de la resurrección. Él es el primogénito, pero vendrán otros. Aquellos otros son aquellos que lo siguen y que ellos también son fieles hasta la muerte. Ahora note, no puedes ser primogénito entre los muertos si primero no sacrificas tu vida. Ese es el orden, uno y dos, uno y dos. Ok. Es el título de Jesús por haber resucitado de entre los muertos. Lo vemos en el capítulo 5, versículo 6, cuando Juan ve al cordero como inmolado, pero de pie. Note esa imagen. Un cordero inmolado o degollado, que le cortan la garganta, es un cordero muerto. Pero ese cordero estuvo, ¿qué? De pies, de pies. Lo que eso significa es que la muerte no tuvo victoria sobre él. Aunque lo degollaron, aunque fue inmolado, aunque lo mataron, estaba vivo, resucitado, primogénito de entre los muertos. Así que Juan nos dice que Jesús resucitó de entre los muertos con el título primogénito de entre los muertos, pero también con la imagen de un cordero como inmolado, pero de pie. Así que vemos maneras múltiples de decirnos la misma cosa y enseñarnos teología, cristología. Esto tiene que ver con Jesús. Uno va aprendiendo cosas de Jesús. Esto no es nada nuevo de lo que dicen los evangelios. Fue crucificado, murió, resucitó de entre los muertos, pero está descrito de otra forma. Así que vemos los autores del Nuevo Testamento usando diversas formas para comunicar verdades acerca de Jesús. Primogénito, como ya les dije, implica que habrá una resurrección de entre los muertos. Otra forma de mirarlo es que nosotros podemos confiar que si pagamos el precio último ese, ese precio mayor de entregarnos a la muerte, que él es capaz de resucitarnos de entre los muertos. ¿Por qué? Porque él fue primero. Si él se levantó, él nos puede levantar. ¿Entiendes? So, ahí ese, ese título de Jesús describe una realidad acerca de Jesús, pero el título está diseñado a comunicar que tú y yo debemos a tener, debemos tener esperanza de que nosotros también vamos a participar en esa resurrección de entre los muertos. Así que, de nuevo, es cuando adoremos a Dios, celebramos que eres testigo fiel, celebramos que eres primogénito de entre los muertos, todo eso básicamente nos envuelve a nosotros. Y es importante verlo así, que todo lo que se dice acerca de Jesús tiene implicaciones para nosotros. Adorar a Jesús por estos, estas características y estos títulos es reconocer que nosotros participamos en eso también. Y si no participamos en eso, lo que hay son consecuencias. No podemos tener el galardón que se nos promete si primeros no pagamos el precio. Y eso es algo de Apocalipsis asegura que vamos a pagar ese precio de una manera u otra. Solo mejor estar preparado, ¿verdad que sí? Ok, Cristo puede resucitar o dar vida a los muertos. Hay dos versículos, voy a leerlo bien rápido. Estos son a la iglesia, capítulo 2, versículo 8. A ver. De Esmirna. Dice, Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Note que cada epístola, cada carta, Jesús comienza con una descripción de su persona. Estas descripciones o estos títulos vienen del primer capítulo, de esa visión. Y esas descripciones tienen una aplicación a lo que él le dice a las iglesias. Aquí Esmirna se introduce como aquel que estuvo muerto y ahora está vivo, ¿verdad? Después el versículo 10 dice lo siguiente. No temas en nada lo que vas a padecer. Note, él no les dice que no vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Para eso está el enemigo, para probarnos. Ahora lo que el enemigo quiere hacer es destruirnos. El enemigo no está ahí para jugar, para probar, está ahí para hurtar, matar y destruir. ¿Verdad? Él vino a destruir. Pero para el creyente es una prueba. Y depende del creyente si va a ser derrotado o va a vencer. Dice, no temas. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probado y tendréis tribulación por 10 días. Es una forma simbólica de decir por un tiempito. Un tiempito. No va a ser un tiempo prolongado, pero un tiempito, 10 días. ¿Y qué les dice entonces aquel que murió y ahora está vivo? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Él está cualificado para decir eso porque él ya tiene la corona de la vida. Él está vivo, estuvo muerto. Ahora él puede venir acerca de aquellos que van a aparecer, van a sufrir y les dice, no te apures. Sé fiel. Lo único que tiene que ser fiel. Yo me encargo de lo demás. La única garantía es que no te vas a morir espiritualmente si eres fiel. Y en eso está la protección de Jesús. El rey de reyes, señor de señores, hay muchos coros con ese título, esas líneas, eso viene de Apocalipsis. Ahora murió, Jesucristo, resucitó y ahora es rey, ahora reina, ahora es soberano. Cristo es soberano en capítulo 17, 14, donde habla de Jesucristo como el rey, menciona que que los pistos están con él, los pistos. ¿Quiénes son los pistos? ¿Se acuerdan qué significa esa palabra griega? Los fieles, los fieles. Sonote, los fieles participan con la muerte de Jesús. Los fieles participan con la resurrección de Jesús. Y los fieles participan cuando él viene a reinar. Así que piensa en eso. ¿Quieres reinar? ¿Quieres ser parte del reino de Dios? En el más allá hay dos o tres pasitos al principio. Pero como Cristo reina, nosotros reinaremos con él. Y es así es que lo que dice en capítulo 19, versículo 16, es la descripción de Jesús cuando regresa a la segunda venida. Y cuando regresa, vienen, vienen con él aquellos fieles. Interesante. Lo que debe caracterizar al cristiano primeramente es que sea fiel. Tener buen testimonio en los ojos de Jesús es ser fiel. No es necesariamente hablar como un cristiano. Ir a la iglesia, aunque eso se incluye, ¿entiendes? Evitar ciertas cosas. Ser fiel. ¿Qué significa ser fiel? Vale la pena pensar cómo es que yo le soy fiel a Dios. Y de nuevo, tiene que ser una fidelidad que Jesucristo la pueda medir. Porque cualquier persona que me mira de fuera puede deducir en su opinión si yo soy fiel o no. Yo mismo puedo decir, ay, yo soy fiel en esto, en lo que yo, y también me engaño. Porque, como dice la palabra, el corazón es engañoso. Y nosotros no nos vemos nuestra propia falta. La medida, el que mide, es aquel que viene y dice, yo conozco tus obras. ¿Entiendes? So uno debe pensar, si Jesús me estuviera viendo ahora, el que me conoce, conoce mis pensamientos, mis movimientos, mi humor, lo que sea, seré yo fiel. Si algo sucede donde en verdad tengo que dar testimonio, seré yo capaz de ser fiel. Lo lindo de esta palabra de apocalipsis es que nos empuja y nos inspira a pensar en escenas que quizás no las pensábamos. Si viene el momento donde yo tengo que ser fiel, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué significa ser testigo fiel en esta situación? ¿Entiendes? Eso es muy diferente que decir, yo me porto como un cristiano, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no hago aquello. En apocalipsis, nada de eso está ahí. Es algo bien final. Tiene que ver con vida o muerte. Ok. Los fieles están con él. ¿Quiénes no están con él? Los infieles. También esto de Jesucristo como soberano implica la subjugación, la derrota de los enemigos. Ahora, van a haber enemigos. En el apocalipsis, claro, aquellos, la bestia, el dragón, toda esa gente, esos fenómenos podríamos decir, son enemigos, enemigos de Dios, enemigos del pueblo de Dios. Y va a aparecer en el libro apocalipsis que ellos vencen, ¿verdad? Porque ellos en verdad pelean contra, como vimos la última vez, los dos testigos, y los matan, ¿verdad? Y todo el mundo celebra, son enemigos, pelean contra el cordero, pelean contra su pueblo. Pero al final, Jesucristo es soberano, derrota a sus enemigos. Como dice Apocalipsis también, como dice otro coro, pelearán contra el cordero, y el cordero lo vencerá, ¿entiendes? So, vendrá la victoria, pero todo eso es después de pasar por las cosas que ya se nos ha descrito aquí. Los fieles reinarán con él. Los fieles se le da el privilegio de reinar con Jesús. Hay varios versículos aquí, el capítulo 2, versículo 26, esto es un mensaje a la iglesia de Tiatira, note lo que dice, al que venciere, ahora ya sabe que vencer es ser fiel hasta la muerte, 26 era, ¿verdad? Ya. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, note, guardare mis obras hasta el fin, no es guardar las obras por un momento sí, un momento no, estaba fiel antes, ahora me aflojé, no, hasta el fin, y note sus obras, sus obras, ¿cuáles son las obras de Jesús? Vale la pena pensar en qué es, cómo fue que Jesús conducía su vida, se portaba, lo que hacía, sus actos de compasión, misericordia, sanidad, lo que sea. Aquellos que guardan sus obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Qué significa que vamos a reinar con él? Si sufrimos con él, reinaremos con él. Es el galardón. Capítulo 12, versículo 5, esto solo para comparar, 12, 5, se refiere a Jesús como aquel que reina. Versículo 5, este es el varón que dio, la mujer dio luz, y es una referencia a Jesús, se describe de esta forma, y ella dio luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Jesús es aquel que va a reinar con ese hierro. Bueno, la iglesia también le sigue en eso, y después finalmente en el capítulo 19, versículo 15, que describe la segunda venida de Jesús, dice, y esto es al final, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios, ira del Dios todopoderoso. Eso mismo, ya, so, Jesús viene a destruir los enemigos, a vencer, a reinar, y aquellos que vienen con él son los fieles, y ellos también reinarán con él. Yes, please. So, hablando de que vamos a reinar, es algo físico, ¿verdad?, que vamos a reinar sobre los impíos o los que no, ¿verdad? Eso puede implicar que ahorita nosotros deberíamos desarrollar un poco de ese reino aquí, o sea, en lo que es justicia, ¿no? Sí, ok, so, depende de la metáfora, metáfora que uno quiera usar, ok, porque cuando hablamos de reinar, generalmente, no es lo que usted está sugeriendo, pero algunas personas piensan, yo voy a ser un líder, voy a dominar, voy a influenciar la política, yo voy a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, usando la política, para que haya leyes y hayan privilegios o protecciones, ¿entiendes? Y hay cristianos que lo toman de esa manera, ¿verdad? Yo, por mi parte, yo diría que en Apocalipsis, por lo menos, no hay una sugerencia de que ese es el plan en el libro Apocalipsis, todo el libro Apocalipsis, ¿por qué? Porque la situación política en el libro Apocalipsis es muy ajena a la nuestra, aquí tenemos libertad, aquí hay medios y métodos para ejercer autoridad y poder y buscar la forma de hacer justicia, eso está buenísimo. En el libro Apocalipsis, la situación es tal que lo que hay es maldad, tinieblas, oscuridad. Claro, los cristianos tienen que hacer justicia, pero de la forma que la hacen en el libro Apocalipsis a través de sus vidas. Así que si ellos se dedican a la justicia, a servir a Jesús, a hacer el bien, el único premio es que pierden la vida. De lo que usted habla, el premio sería que entonces tenemos métodos y manera de mejorar las cosas aquí, como quien dice, para prepararnos para el futuro. So, en el Apocalipsis no tiene esa perspectiva, esa perspectiva, pero no obstante, no obstante, esta perspectiva escatalógica, donde uno es fiel, que uno hace el bien, aunque sufra por eso. Es la misma manera que los civil rights activists, este, ¿cómo se dice en español? Los derechos humanos. Todo el mundo sabe. Ellos, ellos demostraban amor, aunque los policías soltaban los perros sobre ellos, aunque les caían a puños y a patadas y lo echaban en la cárcel, no peleaban para atrás, Martin Luther King. Eso es muy semejante para mí a lo que está diciendo Apocalipsis, siendo fiel hasta la muerte, amando a tu prójimo, amando a tu enemigo, pase lo que pase, hasta la muerte. ¿Entiendes? So, la situación en Apocalipsis, el gobierno no es copartícipe ni partner con la iglesia y tiene que ser sacado del medio. Ahora, en otros libros del Nuevo Testamento tenemos otra, otra metáfora acerca de eso. So, este, yo creo, es de mi opinión, que si debemos serle fiel a Dios y si tenemos el lujo de estar en un lugar donde se puede usar lo que uno tenga para traer justicia a los demás, eso agrada a Jesús. Eso es muy cercano al libro de Lucas. ¿Right? Que él vino a los pobres, a los ciegos, a los oprimidos, ¿verdad que sí? Que la persona que sigue a Jesús demuestra evidencia de ese discipulado en preocuparse por los pobres, preocuparse por el extranjero. Y si nosotros vemos un gobierno, quizás como lo está haciendo ahora, donde lo que hacen es atacar a esas personas, es nuestro deber que aunque nos ataquen a nosotros, nosotros defendamos a esas personas. Porque eso es lo que Jesucristo hizo. ¿Y qué pasó con él? Murió en la cruz también. ¿Entiende? So, yo creo, y no es una perspectiva fatal, pero que yo creo que si tenemos lujo y podemos usar lo que sea, usémoslo con sabiduría, usémoslo sin orgullo, busquemos el bienestar de los débiles, de los extranjeros, de aquellos que no están en poder. Y si el galardón o el premio es persecución, has cumplido con la palabra de Dios. Y si el galardón es justicia para los demás, también. Porque a eso Cristo vino. Es más, Cristo dijo que cuando tengas una boda, no invita a tus amigos, no invita a familiares, invita a los pobres, invita a los ciegos. Imagínese eso, una boda. ¿Quién va a invitar a gente extranjera? Imagínate, si te vas a casar, ya saben, un momentito, si se van a casar, ya saben que es la primera prueba del matrimonio, ¿verdad? ¿Cuánta gente vamos a tener en esa boda? ¿Quiénes van a venir? ¿Dónde se van a sentar? ¿Quién se lleva? ¿Quién no se lleva? No, yo no, ese tío no sirve, no, you know. Ah, tú conoces mucha gente, ¿verdad? Y la pelea, ustedes no van a botar dinero invitando a un bom, como dicen, ¿verdad? Una persona, you know what a bom is? Un homeless person, una persona que esté viviendo en la calle, una persona que esté borracha, una persona, you know, que necesite, you know, llegan así, apestosos, you know, ya saben la imagen de esta gente. Sin embargo, eso es exacto lo que Jesús dice, exactamente lo que dice. No invite a tus amigos, no invite a aquellos que te pueden hacer favores, invite a aquellos que son ciegos, los pobres, los que no te pueden, los que te van a dar mala reputación. Si empezáramos a hacer eso, imagínese, si la iglesia se hubiera dedicado en verdad a eso, donde cada cristiano dice, si nos vamos a casar, pero para celebrar vamos a tener pendiente a aquellos que están sufriendo. ¿Por qué? Porque esa boda del cordero van a estar llena de ramera, de aquellos que bendigan, de los pobres, de los descuidados, de los enfermos, y los que tienen poder, y tienen dinero, y tienen de todo, para el lago de fuego. A veces la escena de Jesús es radical, no nos gusta, podríamos hasta decir, no, eso es un hyperbole, eso es demasiado. Bueno, amas a Dios o no, amas la palabra o no. So, este, ese es mi pensar, yo creo que en cada etapa de la nación donde estemos, hay diferentes circunstancias. Pero este asunto de ahora, de que, y en lo que está sucediendo, Dios está obrando a través de ese gobierno en lo que está haciendo a los pobres y a aquellos que están sufriendo, Señor, reprenda al diablo. Si amas a Jesús y lees la palabra de Jesús, es imposible que uno pueda maltratar la gente así y decir, yo soy siervo de Dios. You know. Y pues, y por decir eso, habrán aquellos que se enojan conmigo. ¿Vale? Habrán aquellos que no quieran escuchar. Y yo diría, good, porque a Jesucristo lo crucificaron, mándame con él. Joel. Pienso que está refiriéndose más a la resurrección de los cieles que a este tiempo. Entonces, la resurrección de los cieles tiene otra dinámica, me parece, porque cuando resucite los cristianos, o los sistemas, si es posible, vamos a poder reinar con Jesús. Me parece que es más a la pregunta que se refiere a esto. Ya, pues sí, vamos a estar ya reinando como jueces, como dirigiendo. Así que no contesté su pregunta. El Espíritu Santo tomó control. Dios dijo, esa pregunta no vale la pena. Yo quiero hablarle al pueblo acerca de algo hoy. Ok. No, ok. I get it. Ajá. Mejoramiento. Mejoramos nosotros mismos con técnicas humanas para poder ser mejores en el futuro. Creo que tiene también, no tiene una base bíblica, pero si quieres hablar algo más. Ok, so, vamos a ver. Primero, acerca de la pregunta de reinar y ser jueces. A la verdad, la Biblia tiene límites en los detalles. Solo dice que vamos a reinar con él. Y nosotros podemos imaginarlo, ah, pues yo soy un juez, yo soy un presidente, depende de qué bueno me porte con Jesús. Una masión grande, tú tienes una pequeña porque no te portaste bien con Jesús. A la verdad, no dicen nada de eso. Y es más, es más, prepárense, ahora sí es verdad. Todo el mundo está esperando una nueva Jerusalén que vaya bajando del cielo y quieren caminar sobre esas calles de oro, ¿verdad que sí? Sin embargo, aquí viene, ¡pa! De la manera que lo describe el libro de Apocalipsis, es claro que eso se refiere a la iglesia. Jesús le dice a una de las iglesias, tú vas a hacer columna en mi templo, ¿verdad? Y cuando va bajando la nueva Jerusalén, la ve desposada como una novia. Eso es otra metáfora para la iglesia. Así cuando habla de mansiones en Juan, está hablando de cuerpos, está hablando de cuerpos, no lugares donde uno vive. ¿Entiendes? Si es así en el libro de Apocalipsis donde parece ser una cosa, pero en verdad es otra, me imagino que tenemos que tener ese mismo cuidado con este asunto de reinar y ser jueces y lo que sea. Sí, pero lo que implica es que vamos a reinar. ¿Cómo eso va a parecer? ¿Quién sabe? Jesús no está operando con las leyes y las reglas humanas de nosotros. ¿Entiendes? Tenemos esa esperanza y yo diría que si ejercemos autoridad en lo que sea aquí, hay suficiente base en ser como Cristo para guiarnos a eso sin tener pendiente o me estoy preparando porque yo voy a hacer esto en el futuro. Lo más probable es que no hay nada que uno pueda hacer aquí en la tierra que lo prepare. Lo único que va a asegurar que vas a participar es que te entregue a la muerte y eso todo el mundo lo puede hacer. No me dejes de olvidar la última pregunta tampoco. Otro pensamiento de esta misma pregunta que estás haciendo. Estás hablando ahora de la Nueva Jerusalén que es el último futuro, lo último que va a pasar. Pero antes de eso parece que hay un milenio entonces la pregunta sería si tienes ideas milenarias para poder pensar que la iglesia va a reinar sobre la tierra no sobre el milenio de la Nueva Jerusalén sino sobre la tierra y los cristianos van a estar reinando y eso depende de la interpretación del milenio. Si lo vemos como algo en el futuro va a haber mil años donde uno va a reinar entonces uno puede aún así no tiene detalles pero una interpretación literal y futurística de eso se entiende que va a haber algo que sucede en cuanto a reinar. El problema es que el número mil es uno de esos números como los demás en el libro Apocalipsis que lo más probable es que no es literal y la otra cosa es que el lenguaje que se usa acerca de reinar es el mismo lenguaje que se usa acerca de los creyentes ahora o en el libro Apocalipsis ellos son reyes y sacerdotes según Jesús nosotros aquí somos reyes y sacerdotes estamos reinando estamos oficiando somos mediadores ahora no en una forma perfecta pero somos el cuerpo de Jesucristo y como el cuerpo de Jesucristo lo seguimos en ese ministerio así que algunos interpretan esos mil años esta es una posición a milenialist a milenialist como se refiere al tiempo de la iglesia en la tierra que con Cristo habiendo que Cristo vino estableció su reino nosotros creemos que el reino aunque incompleto está aquí y estamos reinando con él entiende en una forma imperfecta hasta que él llegue eso es una posición y otra es que es post milenialism que ve esos mil años como algo en que uno está preparándose para activar el reino aquí en la tierra así que hay varias posiciones acerca de eso pero si tomamos esa posición se supone que habrá algo así pero yo yo personalmente con la fluidez de que veo en Apocalipsis no tengo algo fijísimo quizás la próxima vez tenga algo fijísimo ¿seremos reyes sacerdotes o somos reyes sacerdotes en el futuro o es presente? no, no tenemos de los dos lenguajes sí, somos pero seremos eso es la dinámica la paradoxia de Apocalipsis de todo el Nuevo Testamento es que estamos y no estamos pero sí hay lenguaje del futuro claro y de nuevo no es para eliminar esa opción es que hay otras también pero acerca de mejorar la última pregunta que hizo acerca de la Biblia no dice nada de mejorar algo así y sin embargo es algo que debemos hacer yo creo que cuando uno escudriña las escrituras porque esto es algo que yo le digo a mis estudiantes no solo lean la Biblia y este obedezcan todo lo que dice claro eso se hace pero note observe qué es lo que está haciendo la Biblia y es obvio con cada epístola cada libro el Apocalipsis lo que sea que demuestra evidencia de mejoramiento en la forma en que ellos escriben describen las cosas en la forma en que ellos se comportan a un Pablo en sus acciones de gracia y oraciones dice yo le pido a Dios que crezcan en conocimiento en sabiduría en poder discernir entre el bien y el mal entiende eso no es algo que viene por mágica que Dios simplemente te dota uno tiene que dedicarse a las escrituras dedicarse a la lectura por ejemplo no pudiéramos apreciar la palabra de Dios si no pudiésemos leerla tenemos que tener un lenguaje no pudiésemos profundizarnos en la historia si no pudiésemos leer libros yo creo que la Biblia no tiene que decir exactamente mejorense 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 yo diría que se supone por la naturaleza de la palabra misma que se espera que nos mejoremos que es algo que es parte de ser la imagen de Dios al principio Dios es aquel que dio talentos y dio lo que sea para que uno se mejore eso es lo que yo pienso acerca de eso ok en Latinoamérica se está viviendo un movimiento tremendo donde la iglesia se está involucrando bastante en la política por su posición bueno basado en lo que estamos hablando si 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 de acuerdo con la pregunta que hizo vemos que en Colombia hay senadores hay personas que están incluyendo para de la misma manera proteger la vida abogar por el matrimonio por la familia ¿cuál es qué es lo que tú pensas bueno este en la historia lo que hemos visto en la historia es que el poder trae corrupción el poder trae corrupción en inglés dice absolute power corrupts absolutely este es algo que siempre tenemos que tener pendiente de que estar en poder y legislar crear leyes lo que sea no es una garantía de que lo que que no haya consecuencias negativas o lo que estemos haciendo está bien entiende por ejemplo bueno en la historia la iglesia católica reinaba tenía poder tenía leyes tenía de todo hasta podían decir al rey te voy a excomunicar eso era poder verdadero y lo excomunicar gracias y eso lo que traía era este escándalo entiende abuso abuso la iglesia estando en poder a través de la historia lo que hemos visto es que tiene la capacidad de abusar como el peor malvado entiende so un movimiento así yo no sé nada de eso yo no estoy siguiendo eso pero tengo mis reservaciones mis dudas está bien si empiezan a darle comida a los hambrientos y empiezan a mejorar la vida para todos y eso es la otra cosa que también los cristianos tienen la tendencia de solo proteger los suyos y eso es lo que hace eso es lo que hace el mundo si Jesús mismo lo dice si tú amas a aquel que te ama que te vale la pena la manera de Jesús operar es tú amas aquel que es tu enemigo quien envuelto en la política puede hacer eso a un enemigo político lo podrá amar no pero no se puede amar porque somos ellos tenemos que reinar bueno no tengamos esa manía de que estamos haciendo la obra de Dios así que es difícil yo diría mientras uno pueda reflejar a Jesús donde estés y como pueda está bien y si va a ser por leyes está bien pero también no solamente tenemos la tendencia de protegernos a nosotros mismos sino a castigar a aquellos que no son como nosotros y la libertad que nosotros tenemos aquí en los Estados Unidos que se nos dio no se nos dio por personas que pensaban como nosotros tenían ideas diferentes tenían una teología diferente pero tenían su imagen de pluralidad de libertad de derechos para que todos pudiésemos participar sea cristiano o no pero si lo hacemos no solo el cristiano debe reinar va a haber problemas para los demás y este me imagino que Jesús que iba a aquellos que no eran como los fariseos que eran los cristianos de su día y los saduceos sino que fue al samaritano fue al endemoniado fue a un lugar donde había un hato de cerdos estaba con aquellos que le dañaban el testimonio y terminó crucificado como un esclavo es un modelo muy diferente yo diría tengamos mucho cuidado mucho cuidado bueno ya casi contestó todas las que yo no era pregunta sino lo que pasa que como estaba diciendo lo de lo de reinar y todo yo pienso que en este en eso nosotros no podemos como prepararnos aquí porque sabemos que si Dios yo no sé como vaya a ser si va a reinar o no pero eso no el Señor prepara cada quien aparte de eso yo pienso que nosotros lo que debemos de trabajar aquí es lo que Dios dice que nosotros tenemos que amarnos unos a otros ayudarnos unos a otros verdad como usted estaba diciendo que ayudar a los pobres a veces tenemos vecinos y están pasando cosas y nosotros no sabemos entonces yo pienso que para nosotros lo principal es hacer lo que Dios quiere no y acuérdense esto quizás se me olvidó decirlo pero que es lo que esperaban los judíos de Jesús cuando él llegó que fuera rey que reinara que fuera como el hijo de David que vino a reinar a arreglar a echar fuera a estos romanos y en vez de eso suceder él hizo lo opuesto dejó que los romanos lo mataran y sin embargo ahí está la fundación del camino cristiano ese es el ejemplo ese es el ejemplo y entonces claro ahora note por qué es que tenemos cuatro evangelios si fuese suficiente explicar esto solo necesitamos uno ni tan largo un párrafo sin embargo una, dos, tres, cuatro veces explicaron el significado del camino de Jesús y cómo vamos a explicar que el que es hijo de David terminó en la cruz acuérdense que este asunto del hijo de David lo último que voy a decir cada rato que tenía un rey fracasaba 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 y al fin empezaron a pensar no el Mesías el hijo de David prometido él no va a fracasar y de la manera que Jesús murió fue evidencia de la peor el peor fracaso que pudo haber crucificado desnudo sobre una cruz como un esclavo a los ciudadanos romanos no los crucifican no los crucifican a los criminales y a los esclavos los crucifican y entonces salieron los discípulos diciendo oh él es el Mesías entienden el camino de Dios no son los nuestros está lleno de ironía cómo vive sacrificando cómo adquiere algo dando es algo completamente diferente es contrario y aún ustedes son evidencia de esto aquí note la escuela se está dando cuenta de este pueblo nosotros no llegamos aquí danos derecho nosotros somos personas también con derechos y privilegios y no nos traten no dimos ejemplo llegamos a escuchar la palabra de Dios a participar a tener comunión y se dieron cuenta y ahora están diciendo cómo podemos nosotros ser parte de esto no te no ayudar ser parte queremos ser parte de esto así que dejemos oportunidad para que Dios obre como quiera y seamos testigos fieles hasta la muerte ok estuvimos hablando acerca del reino de Dios y qué va a suceder después y hubo un sinnúmero de preguntas acerca de eso ¿verdad que sí? y alguien me reveló después de la de esa sesión que aparentemente hubo un estudio o una clase donde estaban hablando acerca de qué van a hacer ustedes cuando vayan al cielo eso es cierto ok so parece que yo contradecí todo eso yo 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 lo que diría yo no sabía yo simplemente hablé por hablar por enseñar ¿verdad? este déjame reiterar esto el libro de Apocalipsis tiene muchas visiones que tratan acerca de aparentemente el futuro de los cielos lago de fuego reinos lugares celestiales no hay duda de eso pero faltan detalles acerca de qué exactamente va a suceder y me imagino que no va a ser va a haber nada que podamos hacer aquí en la tierra aparte de serle fiel a Dios que nos va a preparar a reinar piensen de esta forma todas esas teorías abarcan estar aquí en la tierra ¿verdad? quizá yo voy a estar en Israel otra persona en Siria y gobernando así pero Dios no creó simplemente este planeta tenemos el sol Mars Black Holes te imagines todo lo que ha creado Dios Dios es rey sobre todo aquello ¿qué te va a preparar a ti para reinar en el espacio? ¿qué puede hacer aquí? yo en NASA ¿verdad? y si acaso así que lo único que yo quiero decir es que no es que no haya nada que hacer o que la especulación no valga la pena la purísima verdad es que Apocalipsis a lo que le importa más es que nosotros estemos preparados a serles fiel a Dios donde estemos y que no confiemos que todo va a salir como queramos que van a ver pruebas dolencias van a ver problemas van a ver cosas que van a a demandar de nosotros paciencia perseverancia ¿entiendes? y si es así lo que uno tiene que hacer es fiel ¿entiendes? adoración quizás a mí si yo pienso si Dios me pidiera a mí Juan ¿qué te gustaría hacer por la eternidad? estando en un culto no es mi idea es algo que quiero hacer por toda la eternidad ¿entiendes? imagínese eso lo que pinta el Apocalipsis van a estar adorando 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 ¿qué vas a hacer tú aquí en la tierra que te va a preparar para adorar por millones y millones y millones y millones de años ¿verdad? el pensamiento solo cansa a uno ¿entiendes? así que uno tiene que tener cuidado de no buscar un ángulo literario o literal para este asunto de qué vamos a hacer de que vamos a estar vamos a estar que va a haber reino reinar con Jesús eso está todo ahí pero los detalles no están ahí y como vimos en los ejemplos que di acerca de gobernar aquí en la tierra en el libro de Apocalipsis en los evangelios no siempre termina como uno espera es más hay un ejemplo un ejemplo en este el libro de 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 Agueo ustedes conocen el libro de Agueo un libro cortito 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 noten lo que dice y esto es al final y está hablando acerca de este rey o gobernador que se llama Zorobabel Zorobabel ¿ok? esto es una profecía esto es una profecía dice lo siguiente vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes diciendo habla a Zorobabel gobernador de Judá diciendo yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones trastornaré los carros y los que en ellos suben y vendrán abajo los caballos y sus jinetes cada cual por la espada de su hermano en aquel día dice Jehová de los ejércitos te tomaré o Zorobabel hijo de Salatiel siervo mío dice Jehová y te pondré como anillo de sellar porque yo te escogí dice Jehová de los ejércitos muy dramático verdad está hablando de Zorobabel de una forma de decir él va a ser un rey él va a gobernar yo voy a destruir las naciones usándolo a él ahora ustedes conocen esta persona Zorobabel han escuchado de Zorobabel se menciona dos o tres veces verdad porque es gran cosa este hombre Zorobabel bueno al final del libro de de reyes cuando los babilonios vinieron y destruyeron a Judá destruyeron al templo se llevaron a los sacerdotes y los profetas y las gentes prominentes ya no existía Israel había un rey el último rey Jehoiachin Jehoiachin en inglés era el último rey como lo dicen en español Jehoiachin Jehoiachin tremendo nombre Jehoiachin si vuelvo de nuevo me dan el nombre Jehoiachin 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 fue el último rey y estaba donde preso en Babilonia el último detalle del libro de los reyes es que le dieron de alta a Jehoiachin de la cárcel ahora se quedó preso se quedó preso en Babilonia pero le dieron una libertad cuando el libro de reyes termina en esa nota lo que está diciendo es que hay esperanza porque él era un hijo de David estaba en Babilonia pero le dieron privilegios como quien dice va a haber oportunidad para gobernar estuvieron en Babilonia por más de 40 años Jehoiachin no sabemos qué pasó con él se murió tuvo un hijo Zaratiel ese hijo vivió en Babilonia durante esos años él también era hijo de David solo vemos su nombre dos o tres veces en la Biblia pero tenía sangre de uno que era una persona real y cuando los persos conquistaron a los Babilonios y el pueblo volvió a Judá el hijo de Zaratiel era quien Zorobabel y tú sabes lo que significa el nombre Zorobabel en hebreo rama de Babel como una rama hablan del hijo de David como una rama una branch la rama que salió de Babel en otras palabras el hijo de David el que califica para ser un gobernador de nuevo ya que hemos regresado es Zorobabel y a Jeho da una profecía aquí acerca de él en una forma dramática yo te voy a ungir las naciones van a temblar vas a ser usado por Dios en una forma tremenda es hijo de David y que sucede van al libro de Zacarías Zacarías ¿conocen el libro de Zacarías? y habla de de un candelero menor menor y dos olivos 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 menor y otro olivo ¿saben que significa el candelero este el menor es un símbolo del templo en Zacarías y en este tiempo en el libro de Zacarías están construyendo el templo están profetizando que va a ser construido están haciendo los planes y Zacarías ve una visión en esa visión hay un candelero y el candelero necesita que para para alumbrar aceite los olivos suplen aceite los dos olivos ¿cuáles son? ¿saben quiénes son? uno uno es Zorobabel y Josué Josué viene siendo el sacerdote Zorobabel gobernador como rey tenemos la misma idea que en el libro Apocalipsis somos reyes y sacerdotes ¿qué sucede? Zorobabel y Josué son aquellos según la historia los que apoyan la reconstrucción del templo el símbolo es olivos dándole aceite al menor ahora ¿qué sucede? Zorobabel es gobernador hijo de David se supone que él ha sido no solamente instrumento para este templo sino que ahora puede reinar ¿qué sucede? ¿qué sucede con Zorobabel después de esto? ¿saben? ¿any ideas? desaparece de la historia no se sabe qué le pasó a Zorobabel piensen en las palabras de Ajeo va a ser gran cosa Dios te va a usar vas a conquistar naciones como hablando de él como una forma mesiánica ¿entienden? tiene ese instrumento en esto ¿verdad? y después desaparece lo que los erudidos piensan que sucedió fue y acuérdense de esto aunque los los israelitas volvieron a su tierra y tenían cierta libertad todavía estaban todavía estaban bajo el dominio de los persos ¿entienden? y vemos que los israelitas no solamente querían construir un templo sino unos muros ¿cómo tú crees que se sentían los persos viendo que este pueblito que le dieron libertad y fueron allá ahora están construyendo muros y están hablando de este como si fuera el próximo rey la verdad es que la historia no nos dice pero desapareció ¿por qué les digo esto? esto es simplemente para continuar el tema de que si estamos en un lugar donde el gobierno nos da oportunidades y privilegios y podemos hacer el bien háganlo pero no esperen que siempre sea así porque como Daniel hubo traición sino por el rey por el pueblo que estaba debajo del rey y aquí ni la biblia nos dice que pasó con Sorobabero la próxima el próximo lugar donde vemos algo así son los dos testigos en el libro Apocalipsis y ahí la biblia nos dice Juan que el candelero son que los candeleros son que las iglesias las iglesias así que un símbolo que era para el templo del antiguo testamento en el nuevo testamento viene siendo la iglesia así como hubo templo ahora iglesia y gobernador y sacerdote rey y sacerdote ahora son dos testigos y los dos testigos dice el libro Apocalipsis que son dos que dos que son testigos son olivos y son otra cosa más dos candeleros dos candeleros así que hay una conexión entre esos dos testigos y la iglesia y cuando ven a la iglesia las siete iglesias que tenemos dos de ellas no tenían falta ¿cuál es el punto? vemos en el antiguo testamento un énfasis sobre el gobernar lo político y lo espiritual eso era una cosa pero es claro que fracasó como fracasa vez tras vez tras vez tras vez tras vez hasta el nuevo testamento llega Jesús esperan que es el rey que esperaban el rey de David hijo de David y que sucede fracasa de la peor manera posible crucificado entonces los evangelios empiezan a explicar por qué fue así que el reino que vino a establecer era uno espiritual que era uno entre los pobres las rameras los indignos era algo completamente que un lugar no era Herodes Herodes quería destruir el reino de Jesús por eso mandó déjame saber dónde está ese niño Herodes tenía poder Herodes era el rey de los judíos el punto de todo eso es simplemente que cuando pensemos en el papel de cristianos en el gobierno los las oportunidades difieren depende de donde uno esté lo que uno tiene que asegurar si eres parte del reino de Dios el reino de Jesús opera por reglas muy distintas si te dan el cachete que sucede pone el otro pone el otro a cada persona que tiene poder tiene dinero Jesús les dice que abandone eso para ser político tú tienes que agarrar poder tú necesitas poder para operar tú no puedes operar sin el poder sin apoyo Jesucristo lo que dice es regálalo vende dale dinero a los pobres no se puede es difícil reinar de esa forma está reinando bajo otro reino completamente ok como de confusión porque es babel si es confusión pero babel también es el nombre de babylon donde estuvieron ellos en el imperio babylon la raíz o este rama es el zorro pero babel nada más concreto nada más es el nombre de babel la torre de babel la torre de confusión y eso es lo que significa el nombre de babel babilonia es perteneciente a la región me parece no si 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 pero no esto no tiene nada que ver con confusión es lo que indica básicamente que él salió de ese lugar ok muerte resurrección reinar hay que den una clase de ocho horas yo creo no todo el mundo dijo amén esta secuencia de los títulos se aplican también como hemos visto a aquellos que son fieles igual que Jesús ellos reinan con Jesús ellos resucitan después que Jesucristo resucitó y mueren como él muere eso es seguir a Jesús ok próximo versículo la doxología si en este capítulo en esta sección hay una doxología donde estamos que adorando a Jesús hay muchas doxologías en el libro de Apocalipsis la cristología de el libro de Apocalipsis es es una doxología una cristología muy elevada muy elevada no hay duda de que Cristo en este libro es Dios no hay duda todo lo que él hace es lo que Dios hace tenemos como dicen un exalted cristology le ofrecen a Jesús todo lo que le ofrecen a Dios honor poder gloria sabiduría lo que sea así que él recibe la misma honra que recibe Dios eso es grande y acuérdense que estos eran judíos inicialmente que se convirtieron a Cristo y le están rindiendo a él la misma gloria que le brindaban a Dios Pablo es semejante en como él trata a Jesús en los evangelios no tenemos especialmente Mateo Marcos y Lucas declaraciones exactas o explícitas acerca de que Jesús es Dios hay claves hay cositas que nos dice cosas que él hace que indican que él es Dios pero en el Apocalipsis lo declara las doxologías del Nuevo Testamento usualmente están dirigidas a Dios Gálatas es un ejemplo donde se dirige la gloria a Dios así que lo que está haciendo Juan aquí es elevando la posición de Jesús cada rato hasta tiene un trono Jesús él participa él está sentado en el mismo trono donde está Dios él reina con Dios la doxología también enfatiza la redención la redención ¿por qué? porque nosotros fuimos redenidos por su ¿qué? sangre por su sangre cuando habla acerca de su sangre lo que se refiere simplemente por su muerte él se sacrificó por nosotros y eso es otra cosa también ¿cómo es que Jesús obtuvo la victoria en el libro Apocalipsis? la descripción siempre es por su muerte por sacrificarse por ofrecerse por los demás así es que uno obtiene la victoria es lo opuesto a los métodos uno obtiene uno obtiene la victoria peleando defendiéndose si alguien va a morir es el enemigo así es que uno entonces tiene victoria en Apocalipsis es lo opuesto rinde tu vida sacrificate ¿por qué? por el Señor por las cosas de Dios vale la pena eso vale más que todo lo que el mundo le ofrezca imagínese que este Satanás le ofreció eso a Jesús adórame te daré todo Jesús prefiere morir por su sangre kingdom priest to our God and Father reino priest sacerdotes a Dios y nuestro Padre tenemos eso reino reino la doxología le ofrece gloria a Cristo de la misma manera que le ofrece a Dios si mira las palabras son semejantes si mira aún el síntesis es semejante mirar a Jesús es mirar a Dios un este versículo donde está en Juan a Dios nadie le dio jamás el unigénito hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer le ha dado a conocer la palabra le ha dado a conocer no sé si ustedes conocen la palabra exégesis exégesis es una palabra técnica que usan los maestros de interpretar la palabra la palabra griega aquí de dar conocer es exégesis podríamos decir que Jesús es el exégesis del Padre en otras palabras todo lo que tú tienes o puedes saber de Dios viene a través de Jesús él es el master interpreter of God es bien interesante porque a Dios nadie le vio jamás pero sin embargo Jesús es la representación pura de Dios y vemos aquí en el libro de Apocalipsis eso mismo que en cada rato cada esquina representa a Jesús como si fuera Dios él lo explica él lo da a conocer él es el exégesis de Jesús 1 7 la segunda avenida lo que todo el mundo espera no se menciona hasta versículo 7 del libro Apocalipsis se anuncia varias veces y en otro capítulo 2 tres veces capítulo 16 22 en adelante se menciona a las iglesias la esperanza de que Jesucristo viene es tanto algo para darle ánimo a las personas que estén esperándolo y también es como una amenaza como cuando era pequeño y tu papá o mamá te voy a coger no te apures cuando yo llegue vas a ver lo que es bueno de la misma manera la venida de Jesús viene para salvar y también para traer juicio y la iglesia no se escapa de eso si se porta como el mundo no solamente se anuncia sino que se describe varias veces en el libro Apocalipsis en el capítulo 14 parece como si Jesucristo fuese un ángel con un oso en la mano que lo tira a la tierra y en el capítulo 19 es la descripción famosa de Jesús volviendo sobre un caballo y con una espada que sale de su boca y destruye las naciones así que Juan lo menciona varias veces y nos da imágenes o visiones de esta segunda venida que claro es importantísimo en el libro y también hay pasajes donde se implica donde nos da a entender que el si viene y viene con su galardón en la mano y a cada iglesia después de corregir a esa iglesia después de decirle yo conozco tus obras después de mencionarle aquí está lo bueno aquí está lo malo les promete yo vuelvo pronto en otras palabras te estoy advirtiendo antemano vas a tener que dar cuenta tienes tiempo tienes oportunidad y por eso digo y enfatizo este libro es para cristianos no es para el mundano aún ese pasaje famoso es aquí estoy a la puerta y llamo que todo el mundo lo usa en culto evangelístico verdad hay una persona en conversa allá atrás el señor está a la puerta tocando ábrele tu corazón ven a Cristo ahora si lo usan no se sientan mal se puede usar la Biblia así yo creo pero note Jesús le está diciendo eso a cristianos imagínense hay cristianos que no han dejado a Jesús en su corazón y como es eso bueno de la manera que vive en su vida no dan evidencia de que Jesús está en ese corazón los tibios los tibios otra vez los tibios no los fríos los tibios los fríos se van tan bien esa es la noticia de hoy aquí los fríos se van es bien interesante que todo lo que hay en el libro todo todo desde el principio hasta el final las visiones las declaraciones las profecías todo es para el cristiano imagínense la mayoría de los cristianos temen este libro prefieren no leerlo sin embargo el libro lo que promete son bendiciones y las consecuencias descritas ahí son para el creyente también lo importante es que el creyente no se encuentre con aquellos que no son creyentes y eso se manifiesta en la forma que ellos llevan su vida ok este apocalipsis 1 7 esta descripción de la venida de Jesucristo viene de Daniel el libro de Daniel el LXX aquí que es el número 70 se refiere a la traducción griega del Antiguo Testamento y esto es otra cosa otro beneficio si toman a la clase de griego este la mayoría de los cristianos en el primer siglo que leían el griego en el Antiguo Testamento los autores que escribían en griego su Biblia no era la Biblia Hebrea era griega la traducción del Hebreo y Juan la mayoría de sus referencias al Antiguo Testamento son de la Septuaginta la traducción griega del Antiguo Testamento la referencia de Daniel viene de ese griego y las palabras son idénticas Daniel 7 13 es aquí que viene con las nubes eso viene directamente de Daniel las palabras griegas vienen directamente de la traducción griega imagínense que Pablo todas sus epístolas griegas los evangelios griegos todos no hay ni un libro en el Hebreo o Arameo y es más que cuando Jesús usaba una palabra Aramea como en Marcos decía Tabitakun Little Girl Get Up Marcos inmediatamente la traducía a griego cuando Jesús dice Eloi Eloi Lamasabactani Marcos y Mateo traducen eso al griego aún en ese primer siglo la gente es claro no estaban leyendo y entendiendo el Hebreo o el Arameo como antes se comunicaba en griego y para comunicarse en griego buscar evidencia de las profecías de Jesús en el griego uno iba a la traducción griega así que todas las frases y referencias bíblicas que encontramos en este libro Apocalipsis la mayoría vienen de esa traducción griega del Antiguo Testamento eso básicamente nos enseña que el griego estaba abarcando el mundo entero como hoy en día tenemos una clase en que lenguaje español biblia es en español es un cambio cultural lo mismo ustedes cuando buscan referencias al Antiguo Testamento van al español no al alemán o al francés Zacarías 12 10 lo que vemos aquí es que Juan ha combinado dos referencias referencias de Zacarías y Daniel para hablar de la venida de Jesús que cuando él llegue todo ojo le verá y que la gente va a gemir aquellos que le traspasaron hay un debate acerca de lo que significa el hecho de que están gimiendo hay dos opciones que el pueblo está gimiendo porque reconocen ay Dios mío por fin llegó y aquí viene el juicio también uno de quizás terror de las consecuencias otra opción es que es arrepentimiento que se van arrepintiendo de todo modo esa segunda venida según Juan que usa a Daniel y Zacarías aquí va a tener consecuencias estas referencias también se encuentran en Mateo y en Juan así que hay pasajes semejantes que los evangelios y Juan en el apocalipsis están usando para hacer este punto esto fue lo que le dije ahora acerca del gemir si es por juicio o por arrepentimiento los dos son posibles alfa y omega la primera y la última letra del griego es como decir desde la hasta z alfa y omega si fuese griego it would be oh no griego este este hebreo alef tau alef tau el título indica la soberanía absoluta de Dios el está en control de todo así que tienen títulos Dios tiene títulos acerca de su soberanía que es rey que es rey sobre todo es soberano pero también esto indica que el tiene todo bajo su control y de nuevo la razón por la cual tenemos este título es para darle ánimo a aquellos que están pidiendo auxilio que están pensando hasta cuando Dios hasta cuando tengo que sufrir Dios le dice no te apures yo estoy en control de todo y como vimos en el libro apocalipsis hasta las cosas negativas que suceden suceden simplemente porque Dios las permite no hay otra manera de decirlo es que no hay nada fuera de su control parece que el mundo está fuera de su control pero no es así él es el alfa y el omega es semejante a el primero y el último así que apocalipsis usa alfa y omega también usa el título primero y el último aquí están los versículos vemos de nuevo mucha repetición en el libro apocalipsis y como les dije en la otra clase aférrense de la repetición porque hay mucho en el libro que confunde pero cuando él repite algo varias veces es importante y se entiende el principio y el fin lo mismo es sinónimo lo vemos dos o tres veces en el antiguo testamento estas frases o estos títulos se usan de Jehová de Jehová aquí se usan de Dios también pero se van a trasladar a quien a Cristo eso es gran cosa decir que Jesús es Dios acuérdense que esto fue una persona que fue crucificado desnudo como si fuese un esclavo que todo lo que él hizo en la vida contradecía lo que decía el antiguo testamento la razón por la cual Pablo perseguía a la iglesia es porque eso del cristianismo y como se explica no le parecía nada de lo que él había aprendido de las tradiciones judías no le parecía lo que decía el antiguo testamento y que fue lo que hizo la diferencia un encuentro con Jesús en otras palabras los datos bíblicos no eran suficientes él conocía la ley él conocía la ley mejor que nosotros podía leer hebreo griego arameo es claro y su conclusión es que esto no parece nada de Dios esto contradice la palabra de Dios pero un encuentro con Jesús y se le abren los ojos y empieza a interpretar la palabra de otra forma bien interesante porque eso nos da a entender que la experiencia con Cristo es importante no es solamente lo que uno puede deducir con la mente y ahora tener títulos que en un tiempo le eran para Dios ahora son para Cristo es gran cosa en apocalipsis es un título no solo para Dios sino para Cristo así que Cristo mismo también es alfa y omega principio y fin el primero y el último y el último y el último